¿Qué es lo que pasa, Hermindo? Hubo una conversación de un empresario de Brasil, que es muy amigo de los dirigentes de San Pablo, y bueno, hubo una conversación en firme con los dirigentes y conmigo. Se llegó a un acuerdo... Con los dirigentes argentinos. Con los dirigentes de River, claro. Se llegó a un acuerdo... Que piden por vos 30 millones de pesos. Que me declararon transferible y piden por mi pase 30 millones de pesos. Entonces, esta gente vino el jueves pasado, conversó con ellos y conmigo, y llegamos a un acuerdo. No hubo ningún problema. Ellos viajaban al día siguiente para Brasil, y allá me iban a enviar un cable, en la cual me iban a decir cuándo iban a volver de nuevo ya para concretar definitivamente. ¿Y te enviaron ese cable? Sí, me enviaron el cable un poco atrasado, porque tenía que llegar el sábado y llegó el lunes. Entonces, como River había salido de gira el día viernes, ellos, River pedía que yo fuera a la gira, porque el contratista así lo pedía en su contrato. Entonces, yo pedí unos días más hasta que llegara el cable que llegó el día lunes. Entonces, cuando llegó el cable... ¿Qué decía ese cable? Bueno, el cable decía asunto nuestro aviado, que quiere decir asunto nuestro en camino. Y entonces, como yo no lo comprendía bien, como quería una definición, llamé por teléfono a San Pablo, con un señor de acá que es contratista también y que es socio de este hombre de Brasil. Entonces, llamamos a Brasil, hablamos directamente con el señor de allá, y nos comunicó de que necesitaba unos días, porque la gente de San Pablo, los dirigentes, algunos no estaban, y entonces necesitaba unos días. Que del próximo Tenerama ya iba a enviar directamente sí o no, porque yo quería una definición, porque aquí había otros clubes de otro país que estaban interesados en mí. Supongo que los dirigentes de River Plate también querrán una definición sobre este asunto. Bueno, lógicamente, ellos quieren que se defina de una vez, porque ya el campeonato se está por iniciar, y entonces si me venden a mí, tendrán que comprar a algún otro jugador. Oiga, 30 millones de pesos es una suma muy alta, en fin, para cualquiera de nosotros profanos en este asunto. ¿Cuánto te corresponde a vos de esos 30 millones de pesos? Bueno, aquí no hay una ley, antes existía de que Ecuador tenía que llevarse el tanto por ciento, pero por lo general siempre sale del club. En este caso, ellos me dijeron de que no, de que el club había decidido, la comisión directiva, de que no me iba a dar nada. ¿Qué pensás del caso Carrizo? Bueno, Amadeo creo que es una pena que haya terminado así su carrera. Yo creo que él podía haber seguido un poco más, pero la gente creyó que no, entonces lo dejaron libre. Ese es un caso de que el jugador tiene que aprovechar, porque cuando ellos creen que el jugador no sirve, bueno, se le da el pase libre y listo. Entonces el jugador de fútbol tiene que aprovechar, porque la carrera es corta y la vida es larga. La vida es larga. Muchas gracias, Armindo, y buena suerte. Adiós, Amadeo. Un buen viaje. Gracias. Gracias. Gracias.